Hola, Julián Daniela, buenas tardes. Aquí en el Centro Universitario Nacional, en el barrio porteño de Balvanera, un diagnóstico desolador, con el veto, si es que el presidente aplica finalmente el veto, que anunció que lo iba a hacer. Y con el presupuesto 2025, se espera una situación peor para las universidades en el año siguiente. Estoy con Sonia Leso, Secretaria General de Cetera. Sonia, quiero arrancar por esta circunstancia. Mira, un docente universitario, ¿cuánto gana y en comparación a un docente de nivel inicial? No, la situación de los docentes es variada según las cátedras. Lo que nosotros estamos denunciando es que tanto en la universidad como en la educación pública, por eso hoy estamos aquí, porque Cetera afilia también a los docentes preuniversitarios, la situación es muy grave. La rebaja salarial de los docentes universitarios y preuniversitarios, que son los afiliados a nuestra organización, está más baja que el aumento que cobraron los estatales. Si a eso se suma lo que está pasando con el presupuesto educativo en general, no solo con el universitario, sino que se ingresó en el presupuesto 2025, un recorte del FONID, la desaparición del FONID, la desaparición del financiamiento a ciencia y tecnología, la desaparición del financiamiento a nuestras escuelas técnicas y el ajuste en todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar, con salarios, con equipamiento y con formación docente, vamos a estar en una situación más grave que en este año. Esto va a afectar no solo a las universidades, y por eso Cetera convoca a movilizar y a parar el día 2 de octubre en todo el país, porque la situación de la docencia argentina en general, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, es muy grave. ¿Para docente entonces el próximo 2? El 2 de octubre. Daniela, Julián. Sonia, buenas tardes, aquí Julián y Daniela, la saludamos, gracias por hablar con nosotros. A ver, ¿cuál es la expectativa? Yo recién hablaba de, y no sé si está al tanto, bueno, el discurso del presidente allí ante la ONU, ante el resto de los países, manifestándose o mostrándose como un líder mundial, redoblando la apuesta, ¿no? Con un tono muy fuerte y muy crítico fuera de la Argentina. Mi pregunta concreta es si, y como se espera, haya una movilización multitudinaria el 2 de octubre, ¿espera que el presidente revierta su postura concretamente? Primero, convocar a la movilización en todo el país. Convocar a una gran movilización el 2 de octubre, porque la educación pública y la universidad pública son un patrimonio de todos los argentinos. Porque cada uno de nosotros tiene, de alguna manera, la situación, la posibilidad del desarrollo educativo y del progreso social en la universidad y en la escuela pública. Primero, convocar a eso. Segundo, el tema del Congreso, el rol que el Congreso tiene que tener frente a la discusión del presupuesto y ante un eventual veto del presidente. Está también en manos de las y de los legisladores defender la educación en la Argentina. Si nosotros no tenemos como prioridad la educación, la salud, la situación social, nuestros jubilados y jubiladas, los niños y las niñas que hoy tienen hambre en la Argentina, bueno, vamos a estar en un país mucho menos justo, en un país mucho más desigual. Sonia, en algún momento, bueno, en el mes de abril hubo una movilización muy importante en respaldo a mucho de lo que hoy se vuelve a reclamar, sobre todo al gobierno nacional. ¿Ustedes tuvieron alguna posibilidad de establecer algún tipo de diálogo con el gobierno? ¿Eso se terminó cerrando o todavía hay un canal de diálogo abierto? Es que el gobierno abre reuniones, pero no mejora la situación educativa. Digamos, nos está pasando a los gremios docentes, le está pasando a los sindicatos universitarios. El gobierno no mejora ni la situación salarial, ni la subejecución presupuestaria del 2024, y además envía al Congreso de la Nación un presupuesto que tiene un ajuste del 50%. ¿A dónde va? La primera pregunta es, ¿a dónde fue el dinero que no se ejecutó en el 2024? Bueno, fue a pagar intereses de la deuda externa. ¿A dónde va a ir el dinero que se le quita a la ley de financiamiento educativo, a las escuelas técnicas, a la ciencia y la tecnología, a la educación, a la construcción de jardines de infantes, a la formación docente? Y después uno ve legisladores que levantan la mano frente al DNU y hablan de la calidad educativa. Bueno, la verdad es muy difícil de entender que en un país donde no se valora la ciencia, donde no se valora la educación, donde no se valora la universidad, se pretende hablar de calidad educativa. Sonia, hay algo que está pasando, es que ante cada sector que reclama por incremento de salarios o por mayor presupuesto, el presidente, el oficialismo en general, habla de aquellos que obstaculizan, que no lo dejan avanzar con su proyecto, e insiste con una sola mirada, que es esa que tiene que ver con el veto y con que todo lo que se interponga con sus objetivos, el déficit fiscal, todo eso va a ser arrasado. ¿Qué respondería a usted, usted concretamente a este punto, donde el presidente parece ser inflexible? Mire, me parece que hay una falta de capacidad de diálogo y en la gestión de cualquier gobierno o en la legislatura o en el Estado hace falta un diálogo, es necesario, ese diálogo es fundamental. Y por el otro lado, el gobierno y el presidente hicieron campaña hablando de la casta. Bueno, resulta que la casta son los profesores y profesoras, las maestras, los jubilados, los médicos, y eso es lo que estamos viviendo, los pibes que no tienen para comer. Estamos en una situación muy grave y hace falta que el gobierno reflexione. Ojalá que seamos cientos de miles en las calles, con un libro en la mano, defendiendo la educación, defendiendo la escuela pública, que haya estudiantes, que haya padres, que esté la comunidad educativa, que esté en los movimientos sociales, que esté en las centrales obreras, acompañando un reclamo legítimo que tiene que ver con sostener el presupuesto educativo y decirle no al veto frente al presupuesto de las universidades. Sonia, una última pregunta. La verdad que ha sido muy amable tomar contacto con nosotros. ¿Han tenido ya algún tipo de adhesión de parte, usted mencionaba recién la CGT, por ejemplo, pero digo, de otras entidades sindicales también para lo que es la movilización próxima que se va a realizar? Sí, entiendo que esta movilización va a contar con el respaldo de la sociedad, con el respaldo de las centrales obreras. Hoy tuvimos reunión de la Mesa Nacional de la CTA, yo integro la CTA de los trabajadores y trabajadoras, y estuvo el respaldo fuerte de la Mesa Nacional de la CTA. Entiendo que de otras centrales también, apoyando este reclamo, y espero que de la sociedad en su conjunto. Bueno, mañana hay conferencia de prensa de la CGT, también en horas de la tarde, convocando, ¿no?, se entiende, a esta gran movilización. Sonia, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ambos. No, a ustedes, gracias. Hasta luego.